5. He adquirido estos altavoces por 229 euros. Diseños son grandes. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprarlos. Y además pesados. Por lo demás a mí en particular me parecen bonitos y elegantes. Traen la típica tela de malla para taparlos por delante y que queden más protegidos y quizá más elegantes. A mí me gusta sin la malla. Les da personalidad sonido una pasada. Sonido muy claro y detallado. Los graves son potentes. No es preciso adquirir un subwoofer aparte y a mi forma de ver no se comen a los medios y agudos. Aunque siempre se puede rebajar los mismos en la botonera que tiene el altavoz activo a la derecha o utilizar un ecualizador. Conectividad traen una buena conectividad. Yo los tengo conectados a la televisión mediante entrada óptica y luego cuando quiero poner música los conecto al móvil por bluetooth y la verdad es que sin ninguna pega. Conclusión. Muy buenos altavoces con una calidad. Precio bestial. Recomendadísimos. Número 4. Tengo estos altavoces desde hace un año más o menos. Tras leer mucho en foros y comentarios ya que desconocía esta marca me decidí por comprarlos. Los tengo montados con un Yamaha RV X479. Una vez montados el sonido es bueno. Después de ecualizarlos el sonido es muy muy bueno. Conclusión. Estos altavoces para sacarle rendimiento hay que ecualizarlos bien y se obtienen unos altavoces muy buenos para disfrutar de música y películas. Ahora los tengo de frontales con dos Magnat Supreme 102 de centrales. Espectacular resultado en un salón. Compraré dos 202 para traseros porque me encantan como suenan. Los recomiendo primero por calidad de sonido y por precio. He probado altavoces Bose que no suenan ni la mitad de bien triplicando el precio. Y repito para que suenen bien de verdad tienen que ecualizarse. Espero ayudar a gente como yo que un día tenía dudas. Un saludo. Número 3. Compre estos altavoces tras leer en foros de internet que los recomendaban y que los ponían como monitores de estudio a precio de ganga. La verdad es que suenan muy bien, pero siempre que no se suba demasiado el volumen, ya que a volúmenes altos distorsionan un poco. Obviamente no son monitores de estudio, pero por lo que cuestan no vas a encontrar nada mejor. Antes de comprarlos los estuve probando en el MM y comparado con otros que tenían allí, es el que mejor se escuchaba. Bastante mejor que los Creative T30 que costaban más de 100 euro. Calidad de sonido. La calidad de sonido es muy buena y se escucha muy nítido. Al escucharlos se pueden diferenciar todos los matices de las canciones. Los medios son muy limpios y los graves están controlados sin emascarar el resto de frecuencias. Lo único que hay que tener en cuenta, al menos en mi par de altavoces, es que las frecuencias altas están un pelín realzadas. Tiene un pico entre los. Número 2. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo fácil de conectar a través del puerto USB sin necesidad de enchufarlo. Construcción de madera para un sonido más claro. Diseño simple y compacto. Ideal para una pequeña habitación u oficina. Número 1. Los altavoces son completamente de madera, tal como se anuncia y el tamaño no es precisamente pequeño. La calidad de construcción es impecable y estéticamente son discretos y elegantes. Cuando están conectados no suena ningún sonido, nada de nada. Los tengo conectados a una regleta, y cuando se enciende tampoco suena absolutamente nada. La calidad del sonido es sorprendentemente buena, con agudos y medios precisos y limpios y unos bajos profundos y potentes. En mi caso los quería para oír música suave, jazz, clásica vocal, a volumen bajo y para esa función son perfectos. El sonido es cálido y limpio. Mucho mejores que los Bose Companion 2 Series 2, ni punto de comparación, que además suman en cuanto se conectan. No son altavoces de audiófilo, pero permiten disfrutar de la calidad del sonido. También los he probado conectándolos a un móvil en un espacio más grande, y llenan bien una habitación de unos 30 metros cuadrados, sin grandes.